Y aquí estoy En la oscuridad El silencio es total Y los sueños se van Falsa es la realidad Voy atrás Siento al mundo parar Llega la soledad Y esta debilidad De la duda fatal Debo hallar coraje en mí Y entonces vivir Más valiente y firme ya Encontrar coraje en mí Alzarme y sentir Y el destino aceptar El vuelo al fin puedo alzar Lo que fue llega a su final Lograr enfrentar Cada tempestad Sin fallar El vuelo al fin puedo alzar Lo comprendo con claridad No vacilo más Voy a confiar Y al fin Mi vuelo alzar Mi vuelo alzar Y así di Otro rumbo seguir Me alarma pensar Hasta dónde llegar Y qué espera allí O luchar Con temor Con temor De un error Si hay miedo Asumir Sola y combatir Por un mundo mejor Con temor Sola y combatir Lo que era oscuro Hoy bajo la luz distinto está Y en mi corazón comprendo que Me puedo elevar Y si te tuveos Con lo que sopor ya lucharé Aprovechando mi poder Yo lo salvaré Sin correr, sin huir Hasta el cielo subir Hoy sí, no me rendiré Soy todo en mí Y puedo al fin Me puedo alzar Me puedo alzar Me puedo alzar Seguimos en mi corazón Me puedo alzar